Día Mundial del Hábitat Día Mundial del Hábitat 2021 Por mandato de la Asamblea General en 1985, el Día Mundial del Hábitat se observa el primer lunes de cada octubre, seguido de eventos que se celebran en todo el mundo durante el mes de octubre urbano. El propósito es reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades, enfatizando el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada, servicios básicos y oportunidades sociales y económicas. El tema del Día Mundial del Hábitat 2021 es acelerar la acción urbana para un mundo libre de carbono, que es particularmente relevante a la luz de la próxima conferencia COP26 programada para realizarse en Reino Unido del 1 al 12 de noviembre del 2021. El tema se centra en el hecho de que las ciudades son responsables de alrededor del 70% de las emisiones globales de dióxido de carbono. A nivel urbano, el transporte, los edificios, la energía y la gestión de residuos representan la mayor parte de las emisiones de gases del efecto invernadero en las ciudades. Frente a la problemática ya explicada, existen tres puntos muy importantes a tener en consideración. El primero, las ciudades están al frente de la crisis climática. Segundo, las ciudades también tienen una huella de carbono descomunal. Y el tercero, la pandemia del COVID-19 como catástrofe global y la inversión como oportunidad generacional para poner la acción climática, la energía limpia y el desarrollo sostenible. El Día Mundial del Hábitat amplificará la campaña Carrera Mundial a Cero y alentará a los gobiernos locales a desarrollar planes prácticos de cero emisiones de carbono en el periodo previo a la Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático COP26 en noviembre. En línea con el tema del Día Mundial del Hábitat, ONU Hábitat insta a las ciudades a que aceleran la acción climática urbana. En esta línea se observan distintos fines, los cuales tienen la conmemoración de este día muy importante. El primero es de ofrecer asistencia técnica y apoyo para el desarrollo de capacidades en planificación e implementación de acciones dirigidas al clima. El segundo, el de ofrecer apoyo para desarrollar proyectos de infraestructura, servicios básicos y viviendas sociales para atraer financiamiento multilateral y de otro tipo, incluida la inversión climática para reconstruir mejor con una recuperación justa y verde. Otro fin que se observa es el de ofrecer apoyo en la realización de revisiones locales voluntarias para evaluar el proceso en relación con los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos del Acuerdo de París, presentando hallazgos en foros con la revisión de alto nivel de la nueva agenda urbana prevista para principios del 2021. Otro fin que se observa es el de facilitar el intercambio de lecciones aprendidas y mejores prácticas entre ciudades. Adicionalmente a esto, está el de unirse al programa de ONU Habitat Ciudades Inteligentes en el Manejo de Sus Residuos, que tiene como objetivo incorporar a mil y unas ciudades en el programa antes del Foro Urbano Mundial 2022 a realizarse en Polonia. Un aspecto destacado del Día Mundial del Habitat es la presentación del Premio Pergamino de Honor de ONU Habitat para reconocer las mejores prácticas de urbanismo sostenible. Lanzado en 1989, el Pergamino es uno de los premios más prestigiosos del mundo. Celebra iniciativas que han hecho contribuciones sobresalientes, tales como acciones para mejorar una vivienda asequible, así como el acceso equitativo a los servicios básicos. La directora ejecutiva de ONU Habitat, Maimuna Motsharif, nos dice que al enfocar nuestra atención en responder y recuperarnos de la crisis del COVID-19, asegurémonos de que cada acción que tomemos hoy, cada inversión y apoyo que movilicemos, estimule vías de desarrollo más sostenibles, bajas en carbón y resilientes que no dejen a nadie ni a ningún lugar atrás. Gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video!